Música Oh, buenas de años y de todos De nuestra juventud Mi corazón añora Mi agudo en tu hermosa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Mi amor de los negros El campo se vistió Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi Mi linda esposa Y aún sigo enamorado de mi